Hoy prepararemos unas deliciosas papas chorreadas. Para esta receta necesitaremos los siguientes ingredientes. Para las papas, 5 papas bien lavadas, 3 tazas de agua, 1 cucharada de pasta de cebolla El Rey, 1 cucharada de condimento de ajo El Rey y sal al gusto. Para la salsa, 1 taza de cebolla larga cortada en trozos grandes, 1 taza de tomates finamente picados, 1 taza de queso tipo mozzarella rallado, 30 ml de aceite, 1 cuarto de taza de agua, 1 cucharada o sobre de caldo de gallina El Rey, 1 cucharada de salsina El Rey y sal al gusto. Para empezar, en una olla ponemos el agua, las papas, sal al gusto y cocinamos durante 10 minutos aproximadamente. Una vez estén cocidas, las retiramos y escurrimos. Para la salsa, en una olla a fuego bajo, ponemos el aceite, la cebolla, el tomate, la pasta de cebolla, el condimento de ajo, salamos un poco y dejamos que cocine por unos minutos. Seguido a esto, agregamos el caldo de gallina, la salsina y el agua y dejamos cocinar por unos minutos más hasta que tome consistencia. Por último, ponemos el queso, mezclamos e introducimos las papas para que se cocinen por unos minutos con la salsa. Servimos las papas, las bañamos con la salsa y listo. Prepáralo con el Rey y mucho amor.